Mi papá versus mi mamá jajaja ¡No puede ser! ¡Un garbanzo! Perdona, que estúpida ¡Papi! 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 ¿Me compras esto? ¿Otro? Sí, por favor, ¿pero compras? Ya te he comprado como cinco todos los últimos días ¡Cómpramelo! ¡No! ¡De este no tengo! No, ya tienes muchos en la casa tú ¡Por favor! Ya te he comprado muchos yo Papi, de chiquita nunca tengo esto Siempre, siempre quiero todo de chiquita Desde chiquita siempre he soñado con tener uno de estos Ya, luego te compro otro para la otra ¡Ay! ¿No me lo vas a comprar? Dile a tu mamá que te lo compre Mami, no me lo quiere comprar ¿Y por qué no se lo quieres comprar? Que tiene mucho Oye, primero la acostumbras a que sí Y luego le dices que no Ahora se lo compras ¿Cómo no? No, también este le compras No, sí te los va a comprar Ahí está ¡Ay! ¿Tú sí me los compras? O sí Pero te los voy a comprar con la tarjeta de tu papá Vámonos, si de tu mamá tiene que pagar ¡Sí, sí, sí! Gracias papi Por comprarme los tres No, este es para mí Y echa otro para tu papá Ahorita se lo traigo Ven, este es para ti Como chinojo Qué sinvergüenza eres Siempre consigo lo que quiero ¿Cómo te ibas a quedar sin tus...? Sin mi garbanzo No, ¿cómo crees? ¿Para qué te acostumbran y luego te desacostumbran?